Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que estés teniendo un hermosísimo día. Hemos regresado y con un videazo, porque el día de hoy te voy a enseñar este labial hermoso de Saison, que es de su línea Megalips Metallic. Es un labial líquido de acabado metálico y este es en el color Metal Coffee. Es una nueva línea que ha sacado Saison. Si quieres saber todos los detalles de este... De nuevo. Si quieres saber todos los detalles de este labial, pues entonces quédate a ver el video. Estos labiales te prometen un acabado metálico, pero a la vez le va a dar volumen a tus labios con una sensación súper, súper ligera. Y acá arriba ves como que un hoyito en la tapita del labial. Saison dice de que no solo es un labial, sino también puedes usarlo como accesorio afuera en tu cartera, en tu llavero, prácticamente te está diciendo que es más que un labial. En la variedad de colores hay cuatro colores. Hay uno que es medio azul, uno rojo, este coffee o café. El otro me parece que es uno negro y otro un poquito más anaranjado que este. Por aquí te voy a mostrar la imagen netamente como dice el catálogo. Ahí también pese el precio, que no me acuerdo si es 14 o 19.90 soles, no lo acuerdo. Vamos a ver. Pero igual acá lo estás viendo. Sí seguimos hablando de los colores. Me hubiese gustado que haya más colores. No sé, pues un violeta, un morado, un rosadito, cosas así. Es más o menos del tamaño de una palma. Es relativamente pequeño para mi gusto. En la web de Saison dicen que su aplicador es de tamaño pata de cabra o algo así. Lo cual te va a hacer mucho más fácil pintar tus labios. Vamos a ver si es cierto. Definitivamente es pigmentado, o sea, sí pigmenta bastante, ¿ah? Es como si te hubieras echado un labial glossy. Es lo mismo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No sé si dejarlo secar, la verdad. Esto no es mate, entonces no creo, no sé, la verdad no sé. Con estos labiales soy nueva. Me he enamorado del aplicador porque como que tiene una puntita y eso es perfecto para delimitar los labios. Tal vez el único problema que puedas tener con estos labiales es de que si el pelo se te pone para acá, se va a quedar pegado así. Entonces, no, no está chido, no está chido. No, no está, no está muy bonito, no está muy bonito. Eso la verdad a mí no me gusta. Pero definitivamente si eres una chica que tiene los labios delgados o poca boquita y quieres que tus labios se vean más grandes, más besables, más provocables, pues estos labiales mate... Yo sigo con los labiales mate, Dios mío. Estos labiales metálicos van a ser la vida, de verdad. Le da mucho volumen a tus labios, definitivamente. Ojalá que Saison saque más colores de estos labiales porque me gustan. Están muy bonitos como para ya dejar, ¿no? Esa manía de los labiales mate, ¿no? Eso ya lo he utilizado un par de veces y definitivamente estos labiales no te van a resecar los labios. Nada, nada, nada que... Y bueno, eso es todo. La verdad espero que te haya gustado muchísimo este video, esta reseña. Escríbeme acá abajo en los comentarios qué otro producto quieres que pruebe. Si tú ya tienes estos labiales en otro color o en todos los colores, pues cuéntame también en los comentarios, escríbeme acá abajo. Dime qué tal te fue, qué tal te parece, cuál es tu color favorito y si no lo tienes, ¿cuál quieres comprarte? No te olvides darle like a este video si te gustó. ¡Suscríbete al canal!